adicciones y recuperación ya está haciendo un vivo juan carlos masillas y estamos en vivo también a través de su instagram juan en línea lo puede seguir por instagram por supuesto hola juan carlos cómo te va qué tal qué tal cómo estás ale bien contento lindo día hoy por dios este es primaverito el regalo que tenemos de este día se le escapó septiembre no sé qué hace aquí pero es rarísimo pero bueno mientras se le escapa lo disfrutemos y vamos a hablar de este de recuperación no para aquellas personas que tienen un problema de adicciones o alguien en su entorno y está desesperado o no sabe cómo responder si tuvo un pedido de ayuda pasan estas cosas esa palabra que utilizaste fuerte desesperado sabemos que tiene que ver con lo que significa la esperanza parece anulada no hay muy pocas cosas que nos quitan desesperado sin esperanza desesperado la persona que desespera es la que ya directamente se quedó sin una mirada de futuro y cuando nos quedamos sin mirada de futuro caramba la pasamos muy mal y hay muy pocas cosas en la vida que nos quitan la esperanza y una de ellas tiene que ver con esto de encontrarnos con alguien un ser querido un hijo un amigo una pareja un hermano nosotros mismos envueltos en el problema del consumo de drogas que podríamos decirlo con marcarlo en en la nueva esclavitud de alguna manera porque el problema de fondo termina siendo que la persona pierde la libertad no el bien tan preciado de la libertad la libertad de elegir que se quiere hacer y que no y si el tema de la libertad es en la literatura en la psicología en la filosofía un tema clave hasta qué punto somos libres es toda una pregunta de la filosofía pero nos queda claro cuando entramos en un bucle de conducta en el cual hemos perdido la capacidad de elegir y eso termina siendo verdaderamente dramático es decir cuando parece que hay un otro dentro nuestro que nos dicta lo que tenemos que hacer y el que mueve nuestros impulsos y mueve nuestras acciones y es como muy desesperante esta idea de que hay un otro dentro nuestro que hace lo que nosotros no queremos el ser humano tiene en su constitución psicológica se diría hasta espiritual esto de la ambivalencia no el otro yo el otro yo en la biblia me recuerdo a mí me ha gustado mucho leerla le he leído varias veces hay una parte donde el apóstol pablo dice porque no hago lo que quiero no sino lo que no quiero eso hago y ese concepto sí de de fisura de división de esa contradicción que habitamos muchas veces exactamente seres humanos este que nos lleva a ese tipo de desenlace en la pregunta de todo esto es y más hoy con tanta información que existe lo sabía yo este nacido en el 74 imagínate que no había internet ya la información de alguna manera me llegó no sé si televisión no como fue que me llegó donde se hablaba de que era droga te llevaba un camino este de ida y que no te convenía y que no te metas ahí hoy hay muchísimas más información entonces porque digo este caemos en eso porque porque la persona cae en eso que no quiere decir que toda persona que prueba se transforma en un adicto pero finalmente es tan peligrosa entiendo la sustancia o la conducta o el vínculo que muchas personas generan con la sustancia que se termina transformando en una trampa mortal muchas veces entonces porque el ser humano cae en eso sabiendo que es peligroso a ver hay varias teorías de la etiología de las adicciones la etiología significa en términos de definición del origen de cómo nacen las cosas no psicológicas biológicas hay muchas biológicas en el sentido de que hoy sabemos que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema nervioso otro subsistema que llamamos circuito de recompensa el circuito de recompensa es una especie de premio a través del placer que nos da nuestro propio cerebro cuando hacemos una conducta que resulta gratificante y posiblemente por ejemplo va en camino de las de la sobrevivencia porque la sexualidad porque la sexualidad está tan ligada a un placer quizá el placer extremo que da la biología al ser humano la contestó lo ponemos profesor alumno por él a ver por qué a ver por qué y haberme intuido está preparado estos chicos es porque la sexualidad tiene una sensación de recompensa de placer exactamente entiendo que la naturaleza sabemos le no vamos a hablar de dios y qué se lo pero la naturaleza el creador la naturaleza nos ha dotado de ese placer para que la especie no se extinga para que pero queremos y no se extinga la especie entonces nos da un placer este entonces buscamos ese placer bien y las autoridades se salen con la suya que es que no se extinga la naturaleza resumo lo que acabas de decir en una palabra como era el baño como todo también necesidad básica de che necesitas comer para no morir y del baño básico claro y hay zonas erógenas de que se llama el placer y la básica para el ser humano y para la naturaleza que es la que se perpetúe la especie bien bien entiendo que el placer está cuando hay un fin vital así es pero te decía lo podemos resumir en una palabra y cuál sería la palabra la sexualidad logra eso y qué es lo que logra que la repitamos en el repetir en el repetir la conducta la repetición la repetición de la conducta es todo un tema en la psicología no repetimos lo que queremos y también el problema que repetimos muchas veces lo que no queremos ya lo sabía julio iglesias hizo un tema de eso a ver pese de nuevo y con la misma pieza mira tropecé de nuevo con la misma pieza exacto y ahora que estamos en julio todo eso también a tono en el caso viene con la piedra tropezar pero lo de repetir tiene que ver con esta acción de que hay un premio de nuestro sistema nervioso nuestro sistema de recompensa que a través de descarga de neurotransmitor de neurotransmisores nos está diciendo esto tienes que repetirlo esto tiene que volver a suceder esto no tiene que ser la última vez no porque buscamos de nuevo ese paraíso perdido del placer experimentado nos pasa cuando también tenemos hambre y comemos algo que nos satisface no nos pasa en situaciones que no están que son nuevas también hablamos de los de las nuevas tecnologías y cuando dicen y está aparentemente estudiado yo no he leído profundos informes sobre esto pero se repite mucho cuando alguien recibe un like no cuando un me gusta es como que hay una pequeña descarga dopaminérgica la dopamina es como recompensa de placer bueno claro entonces cuando eso aparece uno uno busca que eso se repita bueno las drogas o ciertas conductas que no están ligadas necesariamente un químico externo sino un químico interno como puede ser el juego patológico no las compras las sustancias específicamente estimulan esa descarga de sustancias que nos hacen querer repetirlo entonces eso es una explicación pero es como una paradoja porque en ese sentido nos está haciendo daño es casi como un hackeo del sistema es como haber entendido el sistema de recompensa el ser humano entiende el sistema de recompensa y lo hackea para para obtener una recompensa fantasma porque una recompensa que no existe en sí como tal cuando se pasan ciertos niveles y bueno la otra vez hablamos en un programa aquí de que hay algunas investigaciones interesantes sobre el alcohol de cómo el consumo de alcohol quizá haya posibilitado a que el ser humano en la desinhibición que les genera ese placer haya podido entrar con otros en contacto con otros seres humanos que caso contrario se hubiese peleado lo hubiese ganado la agresión en cambio la desinhibición ayudó a que la persona esté entre en un contacto de mayor intimidad no por eso se habla de que las drogas también tienen su oficio de lubricante social y gate vos esa esa lubricar socialmente si hace que puede entrar en contacto alguna sustancia en contacto con otras personas más fácilmente que si no las hubiese consumido parece que hay también una una recompensa a nivel social de esto pero claro cuando empiezan a aparecer los excesos ya toda recompensa se vuelve en contra el tiro por la culata no es según ese es un elemento quizá una razón biológica hay otra pero pero sabiendo que ya de antemano te dicen che cuidado con esto no te metas con esto se le dice al niño en el colegio ya hay todo un sistema que de alguna manera la información le llega cuando uno lo ha probado está ese esa curiosidad también está es lo previo a engancharse es la curiosidad de ir y probarlo por eso mucho que han tenido el problema del consumo de drogas dice no lo pruebes o sea evita el probarlo evita la primera vez sí que es la curiosidad del ser humano que lo lleva o hay personalidades ya con una tendencia más vulnerables vulnerables bueno hay las dos cosas lo de la curiosidad yo te diría que es una general de la ley donde entramos todos te lo voy a dar por este ejemplo quien no sintió alguna vez atracción cuando era niño por girar sobre su propio eje para marearse y entonces que el mundo le de vuelta y que la realidad me parezca que está absolutamente no es una experiencia media parecida también a esto de buscar experiencias de alteración sensitiva porque el adolescente cuando va a un parque de diversiones lo primero que ve es quiero ese sentimiento de la montaña rusa no porque nos gustan las películas de terror porque realmente le gusta el peligro bueno una cosa también de peligro es para mantenerse vivo quizás esa ambivalencia de cuídate y no me cuido claro si a lo que voy que la curiosidad está y nos lleva a este tipo de experiencia límite entonces como está en todos no explica totalmente el tema del inicio en el consumo de drogas no 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 es una explicación que por lo menos a la psicología no la deje satisfecha si en cambio otro tipo de situaciones que es la identificación con los demás es decir en este en el proceso de crecimiento yo veo que otro ha desarrollado una conducta puede ser tomar alcohol fumar cigarrillo de tabaco fumar marihuana yo soy adolescente estoy buscando identificarme con un grupo distinto el de mi familia porque ya quedarme en mi familia es como quedar ahí con el síndrome de peter pan de no crecer nunca necesito salir explorar el mundo y me empiezo a identificar con conductas que son ajenas probablemente a lo familiar y en base a la imitación muchas veces aparece la cuestión del consumo de drogas por eso te doy este dato fíjate vos a cualquier fumador de tabaco que le pregunte y te va a decir yo no la primera que fue un cigarrillo no me gustó dos y me dejó la boca amarga entonces por qué lo probó por segunda por tercera hasta que se enganchó en la cuarta y la quinta porque estaba imitando o estaba buscando pertenecer a un espacio donde el ritual del consumo lo iniciaba probablemente en el camino de una supuesta adultez simbólica pero pongo una cosa hacemos tema canción y al regreso hablamos de esto no de los referentes que uno tiene en la vida si pueden también hacer que uno tenga una predisposición al consumo de drogas los referentes los ídolos llamémosle de alguna manera a bien si los ídolos que uno tiene referentes a quienes observa puede favorecer esto y si también una familia disfuncional puede favorecer también el consumo de drogas vamos por ahí preguntar acerca de ciertas puertas de ingresos si son mito o realidad vamos por ahí estamos con Juan Carlos Mancilla